Hola amigos, ¿qué tal? El periodista César Hildebrand sostuvo que el gobierno ha confirmado la derrota ante el coronavirus al no informar la real situación a la que el Perú se enfrenta. El presidente pidió disculpas por un discurso confuso. No fue confusión, fue confesión, aseguro el periodista. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. César Hildebrand criticó a las autoridades políticas por el rol que toman en la lucha contra el coronavirus, por no informar a la ciudadanía la real dimensión de la crisis que ha provocado la pandemia. A través de su columna en Hildebrand en sus 13, seminario que diriges, se refirió en primer lugar a la calidad de congresistas de la república, quienes este viernes, luego de una sesión que duró más de 17 horas, otorgó el voto de confianza al primer ministro Vicente Ceballos y al gabinete ministerial. La mayor parte de ellos, parlamentarios, no valdrían ni para ser gerentes de una microempresa. Y hay en esas bancadas quienes no llenarían el honorable puesto de un conserje. Era como decían las abuelas a la hora de juzgar a sus novios, es lo que hay. Y lo que hay es un primer ministro que recita lo que le han escrito y unos congresistas que, salvo raras excepciones, improvisan su cultivada estupidez. La pandemia se ha tumbado también a la clase política, escribió El Comunicador. Asimismo, señaló que uno de los problemas que no han permitido contener la pandemia y por ende la crisis nacional no era solo la falta de hospitales y médicos y recursos, sino que el país está en manos de incompetentes y pícaros. En la misma línea, César Hildebrand criticó a los ministros por no dar una información integral, sino que están en la misma línea del presidente, que asegura el control ante la pandemia, pero que en la práctica esta no se ve. Sostuvo que el día en que el mandatario Martín Vizcarra dio ese mensaje confuso de la ampliación del estado de emergencia hasta el 30 de junio y por el que se disculpó días después, en realidad fue el más auténtico al demostrar que el gobierno se encuentra aturdido por la crisis del coronavirus. El presidente de la república pidió disculpas por un discurso confuso. Pienso, sin embargo, que ese largo monólogo fue el más auténtico de los que nos ha infligido. En esa sucesión de contradicciones, en esa antología de brumas y garúas mentales, estaba el retrato de un gobierno aturdido por el tamaño de la crisis. No fue confuso, fue confesión, indicó. Hildebrand mencionó también que el poder ejecutivo en esta semana, al dar flexibilidad para la operación de nuevas actividades económicas pese a que los contagios del coronavirus aumentan, ha confirmado su derrota a la enfermedad. Lo que ha hecho el gobierno esta semana es confirmar que se ha reconocido la derrota. Lo que ha hecho es autorizar una cuarentena flexible, oximorón, que se traduce como no cuarentena. El gobierno se atreve a dar un salto al vacío y pretende, como los magos torpones, que no nos demos cuenta de la operación. Continúa. Asimismo, cuestionó los políticos que podrían salir elegidos en los comicios generales de abril del 2021 ante la desesperación actual y la que continuará si las condiciones no mejoran en el transcurso de los meses. La doctora Mazzetti admite que se vienen semanas dramáticas. No es cierto, se vienen meses de angustia y si la situación se agrava, el coletazo golpeará las elecciones del próximo año. ¿Qué candidatura bizarra puede producir una situación desesperada? Señala. El periodista consideró que la información que el gobierno da a la prensa sería que el país está dirigiéndose a un desastre de magnitudes medievales por las deficientes condiciones que el país cuenta. La verdad es que ya no hay cuarentena y que el contagio se acrecentará, y el sistema de salud pública no está preparado para una tormenta perfecta como lo que se avecina. El gobierno ha vuelto a mentir, ha dado un salto al vacío y pretende decirnos que pisa tierra firme, enfatizó César Hildebrandt. Hildebrandt fue con todo en contra del gobierno y el congreso. Su descontento se mostró principalmente por la gestión que ha realizado Vizcarra en la pandemia en contra del coronavirus, y en cuanto a los congresistas, básicamente les dijo que no estaban aptos para el cargo que asumen. ¡Fuertísimo! ¿Consideras que Hildebrandt simplemente dijo la verdad o crees que se le fue un poco de las manos sus comentarios? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. No olvides suscribirte, darle like, compartir y recuerda, quédate en casa. Hasta la próxima.